Muy buenos días a todos los presentes. Nada, simplemente, bueno, en otra ocasión, aquí dictando sobre las normativas de regulaciones y requisitos de acceso, en este caso particular, el título de la charla, son hablar de las respectivas, sobre aquellos cambios que han tenido, que han surgido, que se han puesto en vigencia en el último año, en el año 2022, para el acceso de alimentos en el mercado chino. Bien, entonces vamos a comenzar, ya que esta es una agenda un poco corta, ya que no voy a considerar los requisitos generales de exportación o de acceso para el mercado chino. Si quisieran revisar esa información, tenemos una exposición para este mercado que se dictó el año pasado nada más, que está también actualizada. Ojo, no tienen los cambios del 2022 en cuanto a las actualizaciones, pero sí tienen los requisitos generales para la exportación, como etiquetado y demás. Bien, entonces, sin más dilación, comenzamos. Ese es el contenido, el contenido del índice que vamos a tratar el día de hoy, en esta media hora que nos acompaña. En principio, siempre, igual, es importante para aquellos que estén recién investigando o rebuscando información sobre regulaciones y requisitos de acceso, es importante comenzar desde una misma base y enmarcarnos en algunas definiciones y conceptos. También es importante entender y conocer cuáles son las autoridades que van a ejercer control sobre esas regulaciones, tanto en Perú como en el país que deseamos exportar, en este caso China. En un cuarto punto, hablaremos sobre la legislación alimentaria de este país. En el quinto punto, es donde recién vamos a hablar sobre los cambios de la normativa china, ¿de acuerdo? Todos los anteriores puntos hasta este, vamos a tocarlos de una manera laxa, resumida, porque nuestro principal objetivo es conocer puntualmente los cambios de la normativa, ¿bien? Son un par de cambios, uno más fuerte que otros que han tenido bastante repercusión en los últimos meses, bastantes dudas por parte de los exportadores. Hemos recibido muchas, muchas consultas sobre estos cambios, entonces es importante compartirlas con ustedes, ¿de acuerdo? En un último punto, y siempre que alcance el tiempo, si el formato lo permite, siempre me parece importante compartir con ustedes el tema de aquellos programas, actividades y herramientas que desde el Departamento de Gestión de la Calidad, desde PROM Perú, podemos ofrecer a ustedes en otros formatos distintos a este, para que ustedes puedan capacitarse y comprender y entender más el tema de las regulaciones y requisitos de acceso, ¿bien? Entonces, siempre me gusta comenzar por aquí, ¿qué son regulaciones y requisitos de acceso? Porque cuando hablamos de regulaciones, de requisitos de acceso, estamos hablando indudablemente, y por más que suene pesado o ruido, estamos hablando de leyes, ¿y qué son leyes? Son, es algo que no podemos negociar, ¿de acuerdo? Es algo que sí o sí nos pide un gobierno extranjero en este caso para que nosotros condicionemos nuestro producto, adecuemos su presentación y su respectiva calidad de proceso, para que este producto pueda ingresar a este mercado sin problemas. Cuando hablamos de exportaciones, debemos dirigirnos al tema de las medidas no arancelarias. Todos aquí, bueno, los que están interesados en exportaciones, tanto público en general como ya exportadores, se nos viene más a la mente el tema de las medidas arancelarias, que son estos pagos, esos impuestos a ganeros, ¿no?, que se asumen cuando hay un intercambio comercial entre dos países. Estos pagos son, digamos, o el objetivo de los tratados de libre comercio es disminuirlos o anularlos, ¿bien? Pero en el marco de las negociaciones para un tratado de libre comercio también se da el tema de las conversaciones sobre las medidas no arancelarias. ¿Y qué son las medidas no arancelarias? Son medidas de política, como ven en pantalla, son distintas a los aranceles arancelos que acabamos de comentar y pueden tener repercusión tanto en lo económico modificando los volúmenes de transacción, los precios o ambas, ¿bien? Esa es una definición, no existe una definición única, pero esa es la definición que nos da la UNTAG. ¿Bien? Entonces, las medidas arancelarias, hay un, todo un conjunto y subconjunto de medidas no arancelarias, pero en respectivo, cuando queremos hablar de medidas técnicas, porque eso es lo que nos compete el día de hoy, debemos referirnos a las medidas sanitarias y fitosanitarias, llamadas MCFs, y a los obstáculos técnicos del comercio, que son las OTCs, ¿bien? Entonces, vamos a definir cada una de ellas. Las MCFs, como ya estamos comprendiendo y en el marco de las regulaciones, son leyes, reglamentos, prescripciones y procedimientos que establecen los países, o sea, nosotros también establecemos MCFs que los países foráneos, los países extranjeros deben cumplir para que nosotros podamos, para que ellos puedan ingresar sus productos a nuestro país, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de las MCFs? Proteger la vida, ¿de quiénes? De las personas, de los animales y de las plantas. ¿Por qué de las plantas? ¿O cómo protegen la vida de las plantas? Dirán. Bien, justamente son las MCFs o las medidas sanitarias y fitosanitarias las que enmarcan los requerimientos que van a tener las exportaciones de productos vegetales, con el objetivo de que no introduzcan plagas, mos, bacterias, virus, etcétera, de un país a otro, ¿bien? Entonces, eso, ¿cuál es el objetivo? Prácticamente proteger la producción vegetal del país a donde se está ingresando este producto, ¿bien? Entonces, esa es la manera en que cuidan la salud tanto de las personas, de los animales y de las plantas. Por otro lado tenemos las OTCs, los obstáculos técnicos del comercio. ¿Qué son? También son normas, son regulaciones técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad. Entendemos esto, evaluación de la conformidad. Aquí nos llama a estas dos frases, estas dos palabras. Nos llama a la calidad, ¿bien? Porque la calidad, ¿qué es finalmente? La percepción, ¿no es cierto? La percepción que nosotros tenemos un producto, ¿bien? Porque la calidad es subjetiva. Para una persona, un producto puede tener mayor o menor calidad y para otra puede ser totalmente diferente o todo lo contrario, ¿bien? Entonces, la calidad es subjetiva. Pero en ese caso estamos hablando de evaluación de la conformidad, ¿cómo esa se evalúa? ¿Bien? Entonces, esa es la principal diferencia entre estas dos medidas no arancelarias. Es que las MSFs buscan la inocuidad de los alimentos, porque están relacionados o tienen el objetivo de proteger la vida de ya sea humanos, animales y plantas. Y las OTCs buscan, ¿qué? De garantizar la calidad, también relacionado a las enfermedades humanas, pero excepto por aquellas causadas por la falta de inocuidad de los alimentos. Entonces, tenemos las MSFs, por un lado, su mano izquierda, que tienen este objetivo ya que ya ha sido repasado y ahí vamos a comentar algunos ejemplos de las MSFs. Por ejemplo, tenemos la contaminación microbiológica, los residuos de plaguicidas y pesticidas, los medicamentos veterinarios utilizados en los animales, ¿no? Los aditivos, toxinas y contaminantes que podrían estar presentes en el producto. Eso es todo, está relacionado a las medidas sanitarias y fitosanitarias. Por otro lado, tenemos las OTCs. Es un poco rebuscado encontrar en ejemplos relacionados a alimentos. Hay más relacionados a otras industrias. Pero en cuanto a alimentos, podremos encontrar algunos que son muy sencillos, que son la información nutricional. Esas salas nutricionales que están detrás en la etiqueta de un producto, eso está relacionado a la calidad del producto. ¿De acuerdo? Porque es la información, finalmente, que uno transfiere al posible consumidor para que ellos puedan definir la compra o no. También tenemos, entre las OTCs para alimentos, el uso permitido de envases y embalajes, ¿no es cierto? Esos materiales que tengan contacto directo o no directo con los alimentos, o que los contengan. Bien, entonces, ya definimos lo que son regulaciones, las medidas non-ancelarias, entendemos que son las MSFs y las OTCs, y ahora vamos a pasar a las autoridades competentes en el Perú. Son muy sencillos, ustedes las conocen, pero es importante nuevamente repasarlas, porque más adelante van a tener que ver en las gestiones nuevas que exige China. Bien, entonces, sencillo. ¿Cuál es nuestra autoridad sanitaria para productos frescos o productos de un procesamiento primario? Tenemos el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que es el SENASA. Bien, esa tiene autoridad en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. Bien, entonces, esa es el SENASA. Como vuelvo a repetir, si son productos frescos, tanto traizas, frutas, etc., o procesamientos primarios, ya sean granos, molido, harinas, polvos, deshidratados al sol, descascarillados, pelados, procesamientos que no alteran la composición en sí de un producto, sino que más bien es una especie de selección o algún procesamiento muy leve, también tendrá que ver SENASA. Por otro lado, si mi producto tiene una transformación, un valor agregado, entonces debemos referirnos a lo que es DIGESA. DIGESA es el órgano, primero, es la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. ¿De acuerdo? Es responsable de aspectos técnicos, normativos, vigilancia y supervigilancia, de factores de riesgo como pueden ser físicos, químicos y biológicos. Muy bien. En cuanto, relacionado al tema de la inocuidad alimentaria, porque DIGESA tiene una amplia... Tiene bastantes sectores por los cuales DIGESA debe prestar vigilancia, pero cuando hablamos de alimentos o inocuidad alimentaria, debemos entender que DIGESA tiene injerencia en los alimentos y bebidas asesinados al consumo humano, a los aditivos elaborados de forma industrial, tanto para la profesión nacional o extranjera, exceptuando productos pesqueros y acuícolas, porque de esas se encarga esa tercera autoridad. ¿De acuerdo? Que ya ven en pantalla, es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera o SANIPES. O SANIPES, también le dicen. Entonces, este organismo nacional es un organismo técnico como los anteriores dos, está adscrito al Ministerio de Producción y tiene las funciones de normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera. ¿De acuerdo? Acuícola y de piezos de origen hidrobiológico. Entonces, todo lo que tenga que ver productos de origen hidrobiológico, tanto del mar, de ríos, de lagunas, de lagunas artificiales, etcétera, todo ello tendrá que ver con SANIPES. Bien, entonces, ya cubrimos los dos primeros puntos, definimos, dimos conceptos, hablamos de las autoridades peruanas y ahora hablemos de las autoridades en China. Muy bien. Ahora, es importante mencionarles que en China ha habido un cambio significativo en las autoridades que han ejercido el cumplimiento de las regulaciones en los últimos años. Solamente hace cinco años han cambiado bastante el tema de estas administraciones o autoridades. Más adelante voy a mostrar un cuadro donde vamos a poder ver qué autoridades existían antes y qué autoridades existen ahora. Muy bien. Porque, de repente, en un estudio que ustedes pretendan hacer para encontrar información, van a encontrar guías, van a mantener material didáctico en Internet, reportes, publicaciones dentro de las agencias de exportación, como puede ser la ISEX de España, que es bastante valiosa la información que nos da. Pero debemos entender que hasta hace cinco años las autoridades eran otras y las regulaciones eran otras. Han cambiado y han sido modificadas en el último tiempo. Bien. Es que me detuvo un segundo a ver el chat y me distrajo una pregunta. Que más tarde vamos a tratar de dar respuesta, ¿de acuerdo? Así que, si gustan, vayan dejando sus consultas. Entonces, comenzamos con la actualización de estas autoridades que ahora ejercen control. Primero, lo más, la que está por encima de todas, prácticamente, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado, la SAMR, ¿de acuerdo? La SAMR fue creada en el 2018. No les digo que hace menos de cinco años esta nueva autoridad ha absorbido muchas otras. ¿Qué? Y ha integrado sus competencias. ¿Qué autoridades que antes conocíamos ha absorbido esta autoridad? Por ejemplo, la FDA de China. Bueno, ustedes, muchos conocen la FDA de Estados Unidos, pero hay FDAs en muchos países. Hay FDAs en Tailandia, en Taiwán, en muchos otros mercados. Pero China también tenía su FDA, que era la Administración de Alimentos y Medicamentos, ¿de acuerdo? Esta autoridad fue absorbida por la SAMR. La SAIC, que es la Administración Estatal para la Industria y el Comercio, también fue absorbida. Y también asumió las competencias de lo que era el Ministerio del Comercio y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. ¿De acuerdo? Entonces, esta nueva autoridad, esta nueva competencia, ha absorbido muchas cuestiones que antes venían otras autoridades. ¿Bien? Para ser claros. Entonces, continuando con la fuerte introducción de esta SAMR, debemos entender que también absorbió las competencias o asumió las competencias de la muy famosa y conocida ACUSIC. Muy bien, hace cinco años nada más, nosotros hablábamos de la ACUSIC, que es la Administración General de Calidad, Supervisión e Inspección de Cuarentena, que era la autoridad, que te recibía en los puertos y te verificaba tu producto. Ahora lo hace la SAMR y sus distintas oficinas. Antes la ACUSIC lo realizaba. Todavía siguen quedando oficinas de ACUSIC, pero ya a nivel regional, ¿de acuerdo? De hecho, antes de la ACUSIC dependía la SNCA, que era la Administración Nacional de Certificación y Acreditación de China. Esta, también, sus competencias fueron absorbidas por la SAMR. Entonces, ya cuando queramos buscar información de China, dirigimos directamente a esta última autoridad. Entonces, aquí, aquí tenemos un ejemplo de cómo era antes, el 2018, y cómo es ahora. ¿Bien? Por ejemplo, la SAIC, desmantelada. ¿Quién asume ahora? La ACUSIC, desmantelada. La FDA de China, desmantelada. ¿De acuerdo? Ahora se llama SDA. Y también forma parte de la SMRA, ¿no? Y, bueno, para no mencionarlas todas, pero en este cuadro van a poder encontrar... O sea, si ustedes buscan información y les menciona por ahí la ACUSIC, la SAIC u otra entidad, pues, con ese cuadro ya les va a ayudar a entender si esa entidad sigue vigente o ya no. Porque de repente van a poder encontrar hasta sus páginas web, que por ahí sí, las páginas web de estas autoridades siguen por ahí en internet. No han sido eliminadas. ¿Por qué? Porque son, bueno, siguen respaldando información que antes han publicado. Pero se darán cuenta que la información no es actualizada para más del 2018. Pero puede generar un tanto de confusión, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante mencionarles el tema de las autoridades chinas. Luego, bueno, continuando con la SAMR, entendamos cuáles son las responsabilidades de supervisión que tiene, que maneja. Manejan el registro de la entidad del mercado, ya sean los importadores, el cumplimiento del orden del mercado, la venta directa, el antimonopolio, la propiedad intelectual, la supervisión de productos industriales, los estándares, pruebas, certificación y acreditación. Como se darán cuenta, lo ve casi todo. Deben tener suboficinas que se encargan de seguir gestionando lo que anteriormente veían otras autoridades de forma independiente, pero ahora lo manejan de esta manera. Luego tenemos la Comisión Nacional de Salud, muy bien, la NHC. Este es un sistema regulatorio. En el sistema regulatorio de seguridad alimentaria, esta autoridad es responsable de la evaluación de los riesgos de seguridad alimentaria. Formula e implementa planes de monitoreo de riesgos de seguridad alimentaria en colaboración con la autoridad anterior vista, la SAMR. Bien, tiene la responsabilidad principal de la aprobación de los ingredientes alimentarios derivados de la biotecnología. Ustedes saben que países industrializados, mucho más avanzados que nosotros, estudian y proponen muchos nuevos aditivos alimentarios. Bien, luego tenemos la GAC. ¿Qué es la GAC? Es la Administración General de Aduanas de China. Y para nuestro entendimiento es una de las autoridades más importantes que también va a ejercer regulación y están proponiendo estas nuevas regulaciones que más tarde voy a comentar. Bien. Entonces tenemos la GAC de China. ¿Qué es esta? Se ocupa principalmente de la seguridad pública y la protección de las fronteras. Entonces, ahora es la GAC quien se va a encargar de prestar monitoreo, revisión y verificación de lo que ingrese al mercado chino. Es decir, nuestros productos van a tener que pasar por revisión de la GAC. La GAC también se encarga de la cuarentena e inspección de alimentos y agricultura en los puertos de entrada. Lo que antes veía, ¿quién? En la CUCIC. Y gestiona las políticas de importación y exportación. Muy bien. Entonces, continuamos. La GAC es una de las autoridades más importantes. Luego tenemos el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, conocido como MARA. Este ministerio se encarga o es responsable de regular la calidad y seguridad de los productos agrícolas comestibles. Bien. ¿Mediante qué? Mediante la prevención y el control de enfermedades animales y vegetales. MARA trabaja activamente con mi administración, con la SAMR y la GAC, en cuestiones de acceso y trazabilidad de productos. Bien. Luego tenemos el Ministerio de Comercio, en China, el conocido o alemado MOFCOM. El MOFCOM gestiona cuestiones relacionadas a la Organización Mundial del Comercio, la OMC. ¿Qué es la OMC? ¿Recuerdan que hace un instante hablamos sobre MCFs y OTCs? Bueno. Estas medidas no las alegras son, como ya le había indicado, propuestas sustentadas por los países, con el objetivo de salvaguardar la inocuidad y la calidad de los productos que puedan ingresar. ¿De acuerdo? Y sus características. Pero, ¿quién aprueba estas medidas? Porque un país no propone y inmediatamente eso deben cumplirse. Sino que existe un organismo mundial de comercio, la OMC, que se encarna justamente de velar por el verdadero... Verificar un sustento adecuado de estas medidas no anacelarias propuestas. Y comunicarlas oportunamente a los países para que estén al tanto de esas modificaciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿quién se encarga de gestionar con la OMC por parte de China? MOFCO. Así como en el Perú, quien se encarga de velar esos asuntos o negociar esos asuntos es el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MISETUR. Bueno, bien, entonces, continuamos. Pasando ya a la legislación alimentaria de China. Bien, y como lo indiqué, no nos vamos a detener mucho tiempo aquí, porque lo que a nosotros nos importa es lo que sigue de este punto. Pero, de todas maneras, es importante entender ciertos aspectos que han cambiado en los últimos años respecto a la normatía o la legislación alimentaria de China. Entendemos, comenzando por esta, que es la Ley de Seguridad Alimentaria que entró en vigor en el 2015. Esta Ley de Seguridad Alimentaria contiene 154 artículos que están dispuestos en 10 capítulos. De manera de resumida, yo podría indicar que la ley busca integrar la autoridad reguladora y de cumplimiento de la seguridad alimentaria nacional. A su vez, enfatiza en la supervisión del proceso de producción de alimentos, hace responsables a los productores y comerciantes de alimentos por los incidentes de seguridad que sus productos pudiesen causar. ¿De acuerdo? Hace responsable aquí si hay implicancias legales y económicas para los productos que puedan generar enfermedades, brotes de algún tipo. ¿De acuerdo? Se reorientan hacia la prevención de riesgos, porque eso es lo que importa, prevenir un suceso en cuestión de salud nacional antes de que esto pudiese explotar. Impone una supervisión estricta en los alimentos especiales. ¿Cuáles son esos alimentos especiales? Aquellos destinados a consumidores especiales. Estos son fórmulas infantiles y alimentos para fines médicos especiales. Ya saben, la comida que pueda ser repartida en un hospital o en clínicas. ¿Bien? Impone medidas punitivas más severas, incluidas sanciones penales. ¿Esto para quiénes? Los responsables de la distribución de los productos. ¿Bien? ¿Vamos a seguir? Entonces, aquí hablamos un breve repaso sobre cada uno de esos capítulos. Pero, mejor dicho, los mencionamos, en verdad. Tenemos que el primer capítulo nos habla de las prohibiciones generales, en el segundo capítulo del seguimiento de riesgos y evaluación de la seguridad alimentaria. Tenemos normas de seguridad, producción y distribución de los alimentos, inspección de los alimentos y sus etapas. Luego tenemos la importación y exportación de alimentos. Este es un capítulo que a nosotros nos interesa muchísimo, esta ley de 2015. Solución de incidentes de seguridad alimentaria, supervisión, responsabilidades legales y disposiciones suplementarias. ¿Bien? Entonces, aquí les comparto, ¿no?, la normativa en la traducción no oficial que ha compartido la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que como tiene oficinas en todos los países, en aquellos países donde las traducciones son tardías o el idioma es complejo, la USDA reporta este tipo de documentos con traducciones no oficiales. Pero, digamos que es una de las fuentes más seguras a las cuales nosotros podemos acudir cuando estamos investigando. Entonces, aquí les comparto justamente lo que es el link de esta regulación china. Luego tenemos el reglamento de ejecución de esta ley. Porque primero comienza con el reglamento, la ley, y luego cómo se va a venir ejecutando. Muy bien. En el 2019 recién se aclararon muchos puntos y fue postulado el reglamento de ejecución, que contiene 86 artículos divididos en 10 capítulos. Este entró en vigor el 1 de diciembre de 2019. ¿Ven cómo se tardó 4 años, treídas y venidas, para poder especificar cómo se iba a cumplir el anterior reglamento? Bueno, aquí también les comparto el link, límese abajo, sobre este reglamento de ejecución. Muy bien. Luego tenemos, también tenemos la ley de calidad e inocuidad de los productos agrícolas. Esta ley se refiere a la gestión de la calidad e inocuidad de productos comestibles primarios derivados de la agricultura. Muy bien. Así como también involucra los insumos agrícolas, insumos agrícolas, como pueden ser plaguicías y fertilizantes. Una vez que esos productos han ingresado a un mercado, están sujetos a otra ley, que es la ley anterior, la ley de seguridad alimentaria de 2015. Bien. La ley de protección de los derechos del consumidor. ¿Bien? Entonces, en el 2013, China aprobó una enmienda en la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. Entró en vigencia en el 2014. ¿Bien? Y hace ocho años. Esta tiene en cuenta que los insumientes relacionados con la seguridad del consumidor y la seguridad alimentaria. Muy bien. Esta enmienda agregó lenguaje para borrar cuestiones relacionadas a las compras en línea, el retiro de productos y compensación a los consumidores relacionados con la compra de productos alimenticios que no cumplan las normas. Es una ley de protección. Básicamente, tal así como Indecopy, ¿no? Bueno, Indecopy es la autoridad que se encarga de ver el cumplimiento de esas leyes. Pero, en China también existe la ley del consumidor, como también existe en otros países. ¿Bien? Eso, pero, obviamente, relacionado al tema alimentario. También tenemos la ley de inspección de productos básicos de importación y exportación y el reglamento respectivo de ejecución. ¿Bien? Esta ley ya tiene bastante tiempo. Fue promulgada originalmente en el año 89. Se aplica a todos los productos básicos de importación y exportación, incluidos los productos alimenticios que se numeran en el catálogo de productos básicos de importación. ¿De acuerdo? La ley establece pautas de despacho de aduanas por producto y una lista de verificación de los documentos necesarios. Por último, hoy ya sacándonos al final, tenemos la ley de cuarentena animal y vegetal de entrada y salida. Esa ley también, bueno, fue publicada en los años 90, en el 91, y entró en vigor en el 92. Pero, miren cómo pasaron 20 años para que la ley fuese actualizada. En el 2009, la ley fue revisada y actualizada. Adicional, con la reestructuración del gobierno que ha tenido hace poco, esta ley ha sido revisada para reflejar los cambios de las autoridades competentes. Porque antes reflejaba a qué autoridad para el tema de cuarentena animal y vegetal. A la CUCIC. ¿Y ahora quién se encarga? La GAC. Así, esta ley va a ser actualizada para que ya los nombres y las competencias sean dirigidas a la GAC y ya no a la CUCIC. Bien. La ley y su reglamento de desarrollo regular en la cuarentena e inspección, ¿no? Aquí tenemos más a profundidad qué va a regular esa ley de cuarentena. Los animales, plantas, productos relacionados que ingresen o transitan por China, recipientes, materiales de embalaje, medios de transporte desde áreas epidémicas o infectadas por animales y plantas. Bien. Y listo. Ya llegamos al punto número cinco, que son los principales cambios en la normativa. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En principio tenemos los decretos 248 y 249. Estos dos decretos, el primero es el 248, relativo al registro de las empresas, pero no de todas las empresas, sino de las productoras de alimentos extranjeros. Estamos hablando de productores, no exportadores, eso hay que dejarlo claro. Y el segundo es el decreto 249, respecto a las medidas para la administración de la inocuidad de los alimentos para la importación y exportación. Vamos a hablar un poco sobre estos dos decretos. Entonces, ¿cuáles son los temas relevantes? Primero que nada, entender que desde ese año, del año 2022, entraron en vigencia esos dos decretos. Al día de hoy, ya hay plantas o productores peruanos que ya están registrados por parte de las autoridades y por ellos mismos. Luego, ¿para quién es aplicable? Vamos a ver también esta medida, si debe registrarse o no el exportador. Esto es una confusión que se mantiene todavía. Aún siguen confundiendo este decreto 248 con el registro de exportador cuando no es así. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a hablar sobre el registro de los exportadores que sigue vigente, pero es distinto a lo que nos implica estos decretos. Entonces, ¿cómo identificar qué tipo de categorías o productos van a tener que pasar por este registro? El registro de productores. Hay categorías que requieren que sean recomendadas por la autoridad competente en el caso peruano. ¿Cuáles son las autoridades que ya hemos repasado? Estas son CENASA, NIKESA y SANIPES. Y hay otras categorías de productos que no, que no van a ser necesarias que tengan el apoyo de esas autoridades y más bien el productor o manufacturador puede registrarlas ellas mismas. Bueno, estas son las medidas de implementación. Primero salieron los dos decretos. En algunos casos eran bastante generales. Entonces, después, China ha ido especificando cada disposición, en especial la 248. Primero salió la interpretación de la 248, que trajo consigo muchas dudas respecto al alcance, porque realmente las categorías son muy generales, todavía son muy generales. Después, se generó una ventanilla única donde se gestionan estos registros y desde donde ustedes pueden ver por medio de partidas arancelarias si su producto requiere o no recomendación por parte de la autoridad competente o si requiere o no un registro. Y finalmente, la operatividad, que ya al día de hoy estas nuevas disposiciones están puestas en marcha. Las autoridades peruanas ya realizan los registros para muchos productos, muchas empresas. ¿De acuerdo? Primero, el alcance del registro. El artículo 2 del decreto 248 nos indica que ¿Quiénes requieren registro? Los fabricantes, procesadores e instalaciones de almacenamiento de alimentos extranjeros que finalmente van a ser exportados en China. La norma no te habla del exportador. Esto, tengámoslo claro. La 248 y las nuevas disposiciones sobre registros no nos hablan de exportadores. ¿Qué es? Muy bien. Porque esto ha generado muchas dudas. Todavía seguimos resolviendo las dudas de las empresas. Y me imagino que eso no se va a detener hasta que se termine de entender bien. También nos habla de quienes no requieren registro. ¿Quiénes no requieren registro? Bueno, lo ven en pantalla. Los fabricantes de aditivos, productos en contacto con alimentos, frutas frescas, animales vivos y algunos granos. Muy bien. ¿Cuál es el alcance del registro? Hay categorías que requieren la recomendación de una autoridad competente. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Senasa, DIGESA y Sanipes. En este caso, esas tres autoridades están en el artículo 7 del decreto 248. ¿Qué categorías requieren la intervención de esas autoridades en su registro? Pero no están en ninguna parte del decreto 248 las categorías que requieren inscripción directa por parte de las empresas. Estas no existen. En ninguna parte del articulado de ese decreto no existen. No se puede ubicar qué productos, qué categorías pueden ser registrados de manera directa. ¿Dónde están? Pero de hecho existe otro tipo de documento que requiere una inscripción directa por parte de las empresas. Bien. Más adelante vamos a dar revisión. Vamos a convertir una web que actualiza de forma periódica nuestro Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Quien ha sido hasta los últimos, bueno, este año, la autoridad, bueno, la autoridad que nos ha mencionado mucho de las actualizaciones y nos ha traído muchas de las actualizaciones que tiene el gobierno chino, ¿no? En dos pasadas actividades, me parece una en marzo y otra en abril, se han dictado, ¿no? Se han dictado seminarios con las autoridades competentes que nos traían justamente esas actualizaciones. Entonces, ¿dónde puedo ver yo las categorías que tienen recomendación por parte, que necesitan recomendación o intervención de las autoridades para su correcto registro? En la ventanilla única de la GAC, ¿no es cierto? Ahí en la ventanilla única de la GAC vamos a poder encontrar las categorías o partidas. Me gustaría haber hecho una simulación, pero lamentablemente no he podido acceder o rescatar la cuenta que tenía creada en la GAC para poder dirigirme a esa pestaña en particular y poder enseñarles a ustedes las categorías. Eso ya quedará pendiente, ¿no? Luego, como les mencionaba, existen dos tipos de registros. Si tu categoría no cae dentro de los que requieren recomendación de la autoridad, tú mismo puedes hacer ese registro a través de la GAC. Por el contrario, si la categoría cae dentro de aquellas que requieren recomendación, se deberá contactar a la autoridad. Pero, ojo, ellos solamente dan habilitación, es decir, solamente interactúan para completar tu registro. Finalmente, es la empresa la encargada de consignar todos los datos que este registro pide. Ojo, no porque yo encuentre que en la categoría está un producto que yo produzco, me tengo que acercar a una autoridad y decirle que me hagan todo. No. Ellos te darán las pautas y te mencionarán en qué etapa ellos intervienen para darle un OK a tu registro. Si mal no recuerdo, uno mismo comienza el registro y hay una etapa en que sí, la autoridad como que le da un check. Simplemente ellos intervienen en tu registro, pero no lo hacen por ti. ¿Bien? Entonces, ¿qué veremos en este tipo, en esta lámina? Aquí entendemos, entendemos que la norma establece que la GAC puede solicitar mayor información documental. ¿De acuerdo? Bueno, pueden solicitar que refuercen su solicitud de registro. A su vez, ellos pueden realizar inspecciones o solicitar inspecciones virtuales o físicas. Y deben de entender que la información debe ser subida en inglés o chino. Obviamente, a la mayoría se nos hará más fácil en inglés. Bien, entonces, aquí es donde hacemos la diferencia. Una cosa es los registros de los proveedores, es decir, de las plantas, de almacenamiento, de producción, ¿no es cierto? Que marca el decreto 248 y muy diferente son los registros de exportadores que se vienen solicitando desde ya hace mucho tiempo. Es más, si nosotros buscamos en estos links que yo les comparto, vamos a poder encontrar que ya existen muchas empresas que han sido exportadoras que se han registrado. ¿Qué sucede? Que con anterioridad, las empresas exportadoras eran registradas directamente por los importadores. ¿Muy bien? Si ustedes son exportadores, se pueden dirigir al link que está abajo, que es la tercera viñeta, que es la web del IRE, ¿no? Más adelante les voy a compartir también una guía, una guía que ha formulado MinSetur para que ustedes puedan completar este registro de exportador, que como ya les vengo diciendo, es diferente al registro de los decretos 248. ¿Bien? Después, la norma también establece que se debe incluir un etiquetado, y en estas dos, y en este dos cosas, ¿no? Podría ir el registro nacional o el registro emitido por China. La recomendación, que ya, bueno, según la experiencia y lo que nos han comentado muchas empresas, es que vaya el registro enviado por China. La norma nos dice que debe ir tanto en el embalaje interior como en el embalaje exterior. Existen nuevas disposiciones específicas en la 249, el decreto 249, en el caso de las medidas respecto a algún tipo de alimentos, como en el caso de los productos hidrobiológicos. ¿Bien? Por último, esta actualización de los decretos nos habla de medidas de inocuidad. La 249 nos habla tanto de la evaluación de la conformidad de los alimentos. ¿Ese incluye qué cosa? Bueno, lo vemos en pantalla. Conocer el sistema de inocuidad del país, conocimiento de los registros, temas de cuarentena, inspecciones que se puedan dar, verificaciones, entre otros. Debemos entender que China, hasta el día de hoy, es uno de los países que tiene muy riguroso el tema de las pandemias, ¿no? El tema COVID. Entonces, todavía hoy en día, por más que en algunos países hayan, las medidas sanitarias se hayan relajado, en China no. Todavía sigue muy, muy latente la ejecución de esas medidas. ¿Bien? Entonces, tenemos otra actualización que no tiene, no tiene muchos meses, no tiene ni seis meses de que ha sido publicado. Esta es la actualización de guías técnicas para los alimentos en cadena de frío. ¿Muy bien? Sobre esta norma, bueno, entró en vigencia el 30 de junio de 2022. La GAC ha publicado una segunda edición de las directrices. Estas directrices nos hablan sobre técnicas, perdón, directrices técnicas para la prevención y el control del nuevo coronavirus en la producción y operación de alimentos de la cadena de frío. Como les decía, diciendo, allá en China todavía guardan esas medidas sanitarias bastante, son bastante rigurosas, ¿no es cierto? En cuanto a las operaciones de control del COVID y desinfección de la cadena de frío. Entonces, dichas directrices existen pautas para los productores y operadores involucrados en los alimentos de cadena de frío, incluyendo producción, carga y descarga, transporte, almacenamiento y ventas. ¿Bien? Entre las principales modificaciones en las directrices ya antes publicadas, se encuentran las exigencias de realizar análisis y pruebas de ácido nucleico, las conocidas o llamadas las PCR, para la identificación de COVID-19 en posiciones de alto riesgo en la última etapa de descarga, ¿no? Ya en destino. Entonces, si quieren averiguar un poco más sobre esa actualización, aquí les comparto los links en las directrices, ¿no? Y sus respectivos anexos o apéndices. ¿Muy bien? Y bien, con esto voy a dar una revisión a esta web que les quiero compartir, que es la web de... Que es la web de... De Mincetur. Entonces, en esta web, que también se las he compartido en el chat, y bueno, también va a estar en la presentación, donde pueden encontrar actualizaciones sobre regulaciones en generales, ¿no? A nivel de todos los países, ¿no? A nivel de comunidad andina también. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar justamente la actualización de la cadena de frío de China. ¿Bien? Aquí está. Y los diferentes links que hasta hace un momento les enseñé. Igualmente, si bajamos un poco más, aquí tenemos todos los publicados en el momento sobre los decretos 248 y 249. Si quieren enterarse un poco más sobre esas disposiciones nuevas, van a poder encontrar las presentaciones tanto de diciembre del 2021 como de abril del 2022. Yo les recomendaría que se dirijan directamente a la del 2022, ya que, bueno, perdón, a la de abril del 2022, ya que está más actualizada, obviamente, ¿no? Ya ahí se tenía una mayor experiencia de todo lo que se venía pidiendo. Aquí vamos a poder encontrar las traducciones no oficiales de estos secretos, tanto del 248 como del 249. También vamos a poder encontrar las categorías reguladas, las que nos van a exigir, las que nos van a exigir, ¿no es cierto? Entonces, más abajo vamos a poner guía 4. Aquí van a encontrar lo que es el registro, el registro de exportadores. Registro de exportadores en el punto número 6 y la guía número 4 que les va a ayudar, ¿no? A completar ese registro que es particular, cada empresa lo debe realizar. Y aquí están también las menciones de etiquetado, vigencia del registro y otros temas importantes que ustedes ya van a poder ahondar en esos temas, ¿no? El formato de esta exposición no nos permite dedicarle tanto tiempo, ¿no? Esa es la manera de resumen. Muy bien. Entonces, vamos a saltearnos de esta parte. Simplemente se las comparto. Que son todas las actividades y capacitaciones de PromPerú o capacitaciones históricas que ha hecho PromPerú, cursos y demás. Hasta luego, gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Gracias. Gracias. Gracias.